¿Por qué vendí el 70% de mi closet? Me volví loca. Estoy en hoy, necesito dinero. Me metí a minimalista. He decidido llevar la vida hippie. El embarazo se me cogió con eso. He hecho solamente un poco de las cosas que yo vi en los DMs con eso. ¡Hola mis people! Hoy en este video les voy a aclarar a todas sus dudas de por qué vendí el 70% de mi closet. Yo me atrevo a decir que quizá un poco más del 70%. Muchas personas se cuestionaron cuando hice el Too Good to Be Used de qué pasó. Glensy se volvió loca. O sea, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué ya está vendiendo carteras, zapatos, ropa, pincho? De todo lo que se me cruzaba en el camino. Yo, mi amor, le puse un 70%. Entonces, en este video yo les voy a responder todas sus dudas. En el 2018 yo me di cuenta de que había como cosas que estaban pasando en mi vida y no me cuajaban. Como que yo no estaba como 100% en ese muro de quién es Glensy. Y cuando uno pasa por esa crisis esencial, uno tiende a mirar todo lo que está a su alrededor, a hacer un 360 y decir, ¡Uy! ¿Qué está pasando? Y ahí como que empecé a cuestionarme muchas cosas. Desde lo que hago en Mecca, desde lo que hago a través de las redes. Entonces, en el 2019, en un rush como de compra, yo gasté una cantidad exagerada comprando en Aso, en Nasty Gal, en Topshop, en tu etatienda. Y es la primera vez que me paso porque la verdad es que yo honestamente no considero que soy una persona de que compra tanto. Yo sé que ustedes van a decir, ¡Ajá! Que van a salir a buscar todos los hauls. Pero como tengo Mecca, la verdad es que yo uso ropa de todos los lados, pero tiendo a utilizar la ropa de Mecca más que otra cosa. Para no alcanzarle el cuento, cuando yo le conté a mi mentora esto que me había pasado, como que me pasé tres días comprando disparate por internet. Ella me dijo, bueno, es una situación que es bueno observar, es una alerta. Y ahí me di cuenta que yo compré todo eso y ni siquiera estaba como emocionada de ponérmelo. A ustedes les pasa que ustedes compran algo y se emocionan. Como que siempre que yo compro algo es muy raro que yo me lo ponga de inmediato. O sea, extremadamente raro. Esa es como mi relación con la ropa. Yo no sé si es por qué bregao tanto con trapo mi vida entera, con Mecca. Tengo 13 años en eso, pero como que yo no le tengo mucho amor a la ropa. Cuando pasó esto, yo dije, aquí hay una alerta y aquí hay algo de lo cual yo puedo aprender. Yo empecé a ver los documentales de Minimalista. No soy minimalista, vamos a dejar eso claro por aquí. Luego les tengo un let's talk sobre eso. Ah, y también Maricondo. Siempre me ha gustado la organización. Ustedes recuerdan, cambia tu closet, cambia tu vida, que me encanta. Si yo pudiera hacer una cosa gratis durante mi vida entera, fuera arreglar closet y crear contenido. O sea, me encanta. Y creo que arreglar closet me gusta muchísimo más. Yo soy muy práctica. Yo soy, esta chaqueta usted me la han visto cuántas veces, señores? Mil doscientas veces. Yo me pongo lo mismo over and over. Y no entendía por qué yo estaba comprando tantas cosas. Y al final, no too good to be used. Lo vendía con la etiqueta. Y yo dije, esto es un momento para yo analizar y ver qué es lo que está pasando. Y uff, cuánto descubrí. Yo decidí hacer un pequeño análisis de mi closet y ver cuáles piezas yo me había puesto en el último año. Después lo bajé a los últimos seis meses. Después lo bajé a los últimos tres meses. Y después lo bajé al último mes. Señores, qué sorpresa. El 70% de mi closet, y esto lo digo hasta con un poquito de vergüenza, estaba con etiquetas. O sea, nuevo, con las etiquetas, con piezas que yo nunca me había puesto. O peor aún, que me la puse una vez y que jamás lo utilizaba. Con mis carteras, que quizás es una de las cosas que más ha sorprendido a las personas. Como, pero por qué tú, esas inversiones que tú has hecho. Yo me puse a ver analizando mi feed y analizando mi Facebook. ¿Cuándo fue la última vez que yo utilicé carteras? Habían carteras ahí, señores, que yo me la puse una vez. Por ejemplo, mi cartera Gucci, que se la voy a dejar. Por aquí esa cartera yo la usé tres veces. O sea, completamente nueva. Algunas de mis otras inversiones también tenía años. Yo tenía una cartera roja que tenía años. Desde el 2015 fue la última foto. Mírenla aquí, que no me ponía. Otra cartera de inversión que tenía desde el 2014. Que no la usaba. Ahí van a ver la foto. Y esto me pasó con tantas piezas que yo me di cuenta. Como que me sentía fuera de mí. No quiero decir un vacío existencial para que no suene mi amor. Pero muchas cosas yo simplemente estaba comprando por acumular. Y no porque realmente o la necesitaba. O porque me hacían feliz. O porque hacían una diferencia en mí. No me malinterpreten, señores. No me malinterpreten. A mí me encanta la moda. Me va a gustar la vida entera. Sin embargo, yo me di cuenta que al punto que yo estaba, ya yo lo que estaba era como comprando por comprar. Pero al final del día, me di cuenta que yo tenía muchísimas piezas nuevas que ni siquiera iban con mi estilo. El estilo es a lo que uno va trabajando. Y yo, pues, tengo un largo recorrido. Señores, hashtag, el progreso es heavy. Ya habían cosas que no me llamaron la atención. Que yo me ponía la misma chaqueta, el mismo t-shirt, como me pueden ver, el mismo jean. ¿Para qué diablo tenía tantas cosas? Siempre sacaba ropa, siempre saco, siempre saco. Pero me daba cuenta que así mismo como sacaba, entraba. Empecé con el proceso de maricondo. José, le encanta. Recuerden este video. ¿Por qué es lo que pasa con maricondo? No me hablas de maricondo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa con maricondo? Me descuadró el mes. Maricondo me descuadró el mes. ¿Por qué? Económico. Y me regaló una alergia también. Mi amor. Mi casa tiene una semana por día y maricondo no termina. En el cual saqué todo. Bueno, lo que yo entendía que era todo. Y me sentí de verdad muchísimo mejor al ver menos diparate. Y ahora con este nuevo proceso fue tan liberador y me tiene emocionada para volver y hacer otra limpieza en el clóset. Hubo como tres situaciones que me marcaron. Número uno, Galea José una vez me dijo que por qué yo tenía tantas cosas en mi clóset. Que para qué tantas cosas si no es necesario. Señor, eso fue fuerte. Mi hija de siete años diciéndome eso. Pero me hizo reflexionar. Otro también fue con Albania. Estaba grabando un video. Honestamente no era nada pretencioso ni mucho menos. Pero yo estaba contando la cantidad de zapatos que yo tenía sin pisar. Y Albania al terminar el video me dijo no lo subas. Y yo le pregunté ¿Cómo así no lo subas? Y ella me contestó es que Glencia o sea ¿Qué tú crees que va a percibir la gente si tú subes algo así? Y ahí yo dije ¡Conchale! Es verdad o sea esto no no ni siquiera es como para mí no era normal. Y número tres fue una conversación con una amiga y estábamos hablando de carteras y demás. Y yo le dije ¡Ay qué chulo! Como que esa cartera me encanta. Me la quiero comprar. Y me dijo ¿Pero para qué? Si tú siempre usas la misma cartera negra. ¡Conchale! Es verdad. Yo me pongo la misma cartera una y otra vez. Esas tres cosas me hicieron como sentarme y analizar qué yo estaba haciendo. Qué tantas cosas yo necesitaba en mi vida. Qué tan feliz me hacían esas cosas. Porque si tú tienes muchas cosas y todas te hacen feliz. Perfecto. Si tú la usas, la disfrutas. Pero ¿Qué ganamos con tener un closet con mil doscientas cosas y ni siquiera lo estamos usando? Yo tenía como doscientos zapatos. En el Chubut de Be Yous yo voy a ver, le voy a enseñar cuántos de esos zapatos yo vendí. Yo tenía más como doscientos y pico. ¿Y para qué? Mi suegro siempre dice ¿Para qué tú necesitas tantos zapatos si tienes dos pies? Y está bien, si a ti te gustan los zapatos, si tú lo coleccionas y si te encanta, súper. Pero a mí no. A mí realmente no me hacía una diferencia. A mí realmente no me llenaba. Era como acumular cosas, 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 cosas. Y que yo entendí que no. Que a mí particularmente no me hacía feliz. O sea, no. Y fue cuando yo dije, uno puede tener un balance entre lo que te gusta, lo que es tu estilo, comprar piezas, pero ¿por qué esa necesidad de comprar por comprar? Por lo menos de mi parte. Entonces, yo creo que esta nueva etapa que me entró y fue una de las razones por la cual también yo salí de tanta de mis carteras de lujo. Creo que todavía voy a salir de unas cuantas más. Son mis carteras de inversión. Mucha gente me preguntó, pero ¿por qué? Tengo una amiga que me dice, no la venda, no la venda. ¿Para qué la voy a dejar ahí? Si no la estoy usando. O sea, dinero parado ahí. Ese dinero yo lo puedo invertir. ¿Qué sé yo? O ponerlo en un certificado. O no sé. ¿Para qué yo tengo eso ahí? Si no lo estoy usando. ¿Para qué tenía carteras? Que lo que estaban cogiendo polvo. Y es cierto que las de inversión no tienden a dañarse. Yo la tengo muy bien cuidada. Las personas que me la compraron, alguna de ellas pueden ver en las condiciones que la vendí. Ni siquiera que prácticamente no. Saca de la tienda y me la he puesto dos o tres veces algunas. Entonces yo decidí que yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero tener quizás más adelante cambios de percepción. Pero en este momento de mi vida a mí no me interesa tener 1.200 carteras ahí. Que yo no estoy utilizando. Si yo las uso. Si yo tengo 100 y las 100 las uso, pues perfecto. Pero por tener, por tener. Cuando primero estoy ocupando un espacio. Segundo puedo utilizar ese dinero en otra cosa. Y tercero, no me hace feliz. También me di cuenta, esto quizás un poquito más profundo. Me di cuenta que tenemos más de lo que necesitamos. Yo creo que la pandemia me ha enseñado mucho eso. Yo creo que, no sé si es la pandemia, el embarazo o qué. Pero como que yo me di cuenta que yo no necesito todo eso. O sea, no lo necesito. Primero porque no es que me quillo. Dic, ay, tengo tanta cartera, tengo todos los zapatos hoy. No, no, no estoy siendo feliz. No, pero no genera tampoco, no me genera felicidad. Entonces, lo que no me genera felicidad en esta etapa de mi vida, a mí no me interesa. No lo quiero. No lo voy a seguir alimentando. Tampoco es una cuestión de quizás estamos tan acostumbrados a consumir, 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 consumir. Que olvidamos disfrutar lo que consumimos. No sé si quizás me fui muy profundo. Pero la verdad es que me di cuenta que yo estaba como en ese ciclo. Y que lo estaba haciendo por hacerlo. Por gastar dinero. Por tener cosas en el closet. Por coleccionar. Guardar. Estaba olvidando usar. Estaba olvidando cambiarme. Estaba olvidando la alegría que debe de traer. Por ejemplo, en el caso de la moda, que es algo que yo amo. Nada señores, esa fue la razón por la cual vendí el 70% de mi closet. No señores, no. La cosa no es que está tan buena. Tampoco es que estoy en deuda y estoy vendiéndolo trapo a mil por una. Tampoco es que me voy a amarrar de una mata. Tampoco es que me metía a minimal o a hippie. Simplemente esta situación, todo lo que está pasando, me ha enseñado a andar ligera de equipaje. Y que no necesitamos tanto. Sobre todo si ni siquiera tenemos tiempo de disfrutarlo. O sea, imagínense ustedes que yo tenía 200 y pico de zapatos. Yo me podía poner un zapato diferente cada día. Literal. Uno cada día. Y yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero poder disfrutar. Yo quiero poder saborear. Poder disfrutar desde la moda, desde mi vida, desde los momentos. De verdad, poder saborear. Poder no solamente tener cosas en el closet. No solamente tener dinero en el banco. No solamente tener fotos en el celular. Sino disfrutar de estas cosas y de estos momentos. Eso fue todo en este video. Espero que les guste. Díganme qué ustedes piensan. Y será hasta la próxima. Chao, chao.